Bueno, nuestro equipo ha hecho una jornada preparatoria bastante interesante ya que estuvimos explorando la posibilidad de incorporar piezas nuevas, jóvenes de aquí de la zona que tuvieron su oportunidad de probarse en el equipo. Definitivamente hemos rescatado algunos valores de aquí de la zona que se van a incorporar. Por otro lado, pues los refuerzos ya están. Se probaron este domingo en un partido contundente, en 3 a 0, donde realmente el equipo empezó a mostrar su esquema. Se vio la mano del nuevo cuerpo técnico ya. Y yo pienso pues que estamos solamente quizás tratando de afinar algunos detallitos en la parte física para encarar esta nueva temporada. El equipo va a contar con una plantilla más o menos de unos 22, 25 jugadores y vamos a tener un cuadro reserva también para eventuales casos de una lesión o que podamos hacer algún cambio. Por otro lado, pues considero que el nuevo cuerpo técnico ha hecho un buen trabajo. Espero que los muchachos se acoplen rápidamente al nuevo esquema táctico y que lógicamente desarrollen mayor volumen de fútbol, que es lo que buscamos al final, ser un equipo que corra menos pero que toque más el balón. Entonces esperamos que en el primer partido es el clásico para iniciar. Perdón, 4 de septiembre, ¿verdad? 4 de septiembre, precisamente, y empezamos con nuestro rival más enconado. Y vamos a salir, yo creo que los dos equipos vamos a salir con todo. Esperamos que gane el mejor, que la rivalidad sea solo dentro de la cancha. Fuera todos somos sanmarqueños y en el estadio pues compartimos. Es un bien público, todos tenemos acceso y debemos cuidar y que tratemos de llevarla en la mayor armonía posible. Es un clima de camaradería, que se vea pues que los sanmarqueños somos gente civilizada, que no necesitamos de la violencia y no queremos la violencia en los estadios tampoco. Así que a prepararnos psicológicamente, tanto los jugadores como los aficionados, para vivir un partido más de fútbol, 90 minutos del deporte, para mí, como dice el comercial, el más hermoso del mundo, ¿verdad? Definitivamente, con el perdón de los demás deportes, pero lógicamente a mí el fútbol también me apasiona. Y me encanta ver el esfuerzo que se pone en la cancha y sobre todo pues esperando que nuestro equipo salga triunfador de este gran duelo con otro gran equipo que es el San Antonio también. Gracias.